... ...y murió el roqueo de morrer... ...vijo a la mujer morena... ...con los ojos de el frío... ...y de la maría de la mujer... ...sábado por la mañana aquí en Jaén y Victoria... ...mira el ambientazo en el que nos encontramos... ...con Tuna España... ...que van a realizar esta tarde aquí... ...un festival benéfico en el Teatro de Arimelia... ...a favor de Cáritas... ...y por eso estamos aquí también... ...con su presidente y fundador, Don Dudo... ...muy buenos días... ...qué ambientazo el que estáis trayendo aquí a Jaén ¿no? La verdad que sí, es una maría... ...siempre todo en nuestro juntamento... ...el ambiente que ven ustedes... ...da igual que estemos en Nueva York... ...en Roma, en Lima, en Madrid, en Granada... ...siempre el mismo ambiente que veis, siempre. Claro, porque vuestro proyecto es muy curioso... ...porque veníais una vez a una ciudad... ...dejais huellas... ...pero ya no volvéis a venir... ...en este caso por fin... ...hais venido a Jaén una ocasión muy especial... ...que es con el motivo de nuestra fiesta... ...que es nuestra patrona, la Virgen de la Capilla. Exactamente, nosotros siempre, nunca repetimos... ...porque gracias a Dios... ...tenemos muchísimas ciudades, ya te digo... ...tenemos ahora previsto Filipinas... ...Cuba, Santiago... ...y no podemos repetir, pero no por nada... ...sino por falta de tiempo... ...porque estamos aquí enamorados de nuestro Jaén. Oye, cuando vais a sitios tan lejanos... ...¿qué os dice la gente de estos campes? Pues mira, la gente alucina en colores... ...pero alucina en colores no porque lo diga yo... ...porque nosotros nos movemos... ...dentro del ámbito de la hispanidad... ...y da igual que esté en Perú... ...que esté en Colombia... ...que esté en Puerto Rico... ...tenemos el mismo tipo de cultura... ...y el mismo tipo de canción... ...y de hecho en todos esos países... ...existen también las dunas. Oye, ¿cómo está cogiendo Jaén? Jaén... ...no es que está recibiendo bien... ...lo está recibiendo lo siguiente de bien. Oye, esta tarde yo voy a tener... ...el Festival Benéfico a favor de Cáritas... ...también una labor muy importante... ...que vosotros también a través de vuestra música... ...podáis ayudar y colaborar. ...siempre que hacemos un juntamento... ...siempre son tres actividades... ...una... ...siempre se le da nuestra insignia de oro y beca... ...a la universidad... ...para agradecerle la formación universitaria... ...que tenemos todos... ...y se hace siempre una honra... ...al patrón y a patrona de la ciudad... ...y siempre se hace una actuación benéfica... ...siempre... ...esos son siempre los tres eventos... ...de un juntamento... ...da igual donde esté. Bueno, don Dudo... ...dicen también por ahí... ...que vosotros sois pasado... ...pero yo diría que soy presente, ¿no?... ...que soy ya veterano en el mundo de la tuna... ...además soy el presente... ...y el que está llevando los campes por todo el mundo. Sí, por todo el mundo sí... ...además somos Marca España... ...y Marca España dice que... ...llevamos los valores... ...dentro y fuera de nuestras fronteras... ...nosotros, yo ya no soy tuno... ...yo soy médico... ...yo era tuno cuando era estudiante de medicina... ...nosotros ya hemos superado los 800 componentes... ...todos profesionales, vicerectores, magistrados, médicos... ...entonces nosotros siempre lo que intentamos... ...es que esta tradición no se pierda... ...esto nos están mirando ya 800 años... ...desde nacimiento de la universidad en España... ...y está por toda Hispania y América... ...entonces esto hay que mantenerlo. Bueno, don Dudo... ...te voy a dejar por aquí... ...te agradezco muchísimas gracias... ...tus palabras y habernos atendido... ...y yo me voy a quedar por aquí... ...escuchando los sones... ...y recogiendo este sonido ambiente tan bonito... ...que estáis dejando aquí esta mañana de sábado... ...en la calle Bernabé Soriano... ...de fondo teniendo esta maravillosa catedral... ...muchísimas gracias. Y gracias siempre a la ciudad de Jaén... ...os queremos, Dios os bendiga. Muchísimas gracias. Pues Victoria, vamos a quedarnos... ...ahora con los sones de fondo... ...de esta maravillosa tuna. ...hoy te traigo... ...oh por qué es borrán... No lo habrá poderte traer, no te creas que ya no te pierdo, es que no te los pude coger. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Vamos!